Hola, mi nombre es Jason Javier Zapata, soy de la Fundación Miller. La Fundación Miller es un centro de rehabilitación para gente que está en consumo de drogas y pues le quiero dar gracias a la Fundación San Mateo que nos brindó la oportunidad de aprender algo de gastronomía y así poder nosotros aplicarla en nuestra institución. Y darle muchísimas gracias a la Universidad San Mateo y al Banco Alimento que nos dio esta oportunidad. Muchísimas gracias. ¡Gracias!